Violeta Parra era chilena Cuando los abro, perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo, su fondo estrellado Y en las multitudes, el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el abecedario Con las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve ciudades y charcos Playas y desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón que agita su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos del malo Cuando miro el fondo de tus ojos claro Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo, dicha de quebranto Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes, que es el mismo canto Y el canto de todos, que es mi propio canto Gracias a la vida 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 Muchas gracias Muchas gracias Había un escritor En el oficio de vivir Cesare Pavese Decía Como todos los poetas Son profetas realmente Tejada Gómez También es un profeta Pavese decía Que a pesar de que a los poetas Los quieren conducir a algún lugar El poeta en realidad Finge no conocer lo que ella sabe A veces sabía Tejada Gómez sabía Que alguna vez Muchos tenían que salir Y él compuso hace mucho tiempo Una canción Que se llama Canción de las simples cosas De las pequeñas cosas Nosotros Esperemos que les guste a ustedes ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?